Las autoridades capitalinas informaron que el estudio de los embalses que abastecerán de agua al Distrito Central ya están listos para iniciar su ejecución. También la fuente Gini Juárez que va a ser una inducción para llevarle mayor agua a la concepción. Al final lo que pretendemos efectivamente es almacenar, poder garantizarle más de 20 millones de metros cúbicos que equivale como que estuviéramos haciendo dos laureles. Y al final de esta administración que preside el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado y el alcalde afuera aquí en la capital es poder darle agua a los capitalinos todos los días, pero no 24 horas sino que 4 o 6 horas diarias que ya sería un avance muy importante y incrementar también lo que sería la cobertura de agua. El edil capitalino informó que la licitación estaría siendo lanzada a inicio del próximo año para comenzar con la ejecución de estos dos megaproyectos que estarían listos en un plazo entre 18 y 24 meses. Quiero tocar ese tema que en unos meses más vamos a estar lanzando la licitación de las dos nuevas represas de la ciudad, Iniguare, Jacaliapa, mejorando laureles, mejorando lo que es el picacho, la planta de tratamiento de picacho, con todo el sistema que estamos tratando de montar para mejorar, para que los próximos años poderles llevar a ustedes más agua a menor costo posible. Estamos luchando por lograr eso y eso sus impuestos es lo que lo están haciendo. En cámara de Javier López les informó Daniel Urraco.